¿Alguna vez se ha preguntado por qué su perro elige dormir con usted en lugar de en su propia cama? Puede ser difícil de entender o puede parecer un signo de ansiedad por separación, pero en realidad hay mucho más en juego. Se sabe que los perros establecen fuertes vínculos con sus dueños, y pueden percibir cuando algo no va bien, dormir a nuestro lado puede ofrecerles la seguridad que necesitan. No solo proporciona comodidad, sino que acurrucarse junto a su cachorro tiene muchos beneficios tanto para los humanos como para las mascotas. Siga viendo este video y descubra las 7 razones por las que su perro querría dormir en la misma cama que usted. Desde medidas de seguridad y apoyo a la salud mental hasta una mejor calidad de vida, descubra lo bueno que es para todos. Está en su naturaleza. Dormir con una mascota es cada vez más popular, más de la mitad de los hogares tienen al menos una mascota. Y para muchos de ellos, ese querido compañero se acurruca en la cama con ellos cada noche. Pero, ¿por qué su perro prefiere compartir el edredón en lugar de optar por su propia cama? Puede que sea instintivo, ya que se sabe que los cánidos salvajes suelen dormir en guaridas con los miembros de su manada, donde se sienten seguros y protegidos. Algo que su cachorro probablemente quiera imitar acurrucándose a su lado. De hecho, las investigaciones han demostrado que dormir con perros se asocia a niveles de estrés más bajos, y a una calidad de sueño superior a la de quienes duermen solos por la noche. Así que no se sorprenda cuando se meta en la cama cada noche, después de todo, dormir a pierna suelta junto a su humano favorito puede formar parte de su naturaleza canina. Calor. Una de las razones más importantes para dejar que tu perro duerma contigo es el calor. Los perros pierden mucho calor a través de las almohadillas de sus patas y, a diferencia de nosotros, no tienen glándulas sudoríparas que les ayuden a regular su temperatura corporal. Dependen de nosotros para ello. Dejar que su cachorro duerma con usted le ayuda a mantenerse calentito, lo que a su vez puede reducir sus niveles de estrés y hacer que se sienta más seguro. No solo le ayudará a mantener su salud en climas fríos, sino que también es una gran experiencia de unión para usted y su cachorro. Además, el calor corporal estimula la liberación de endorfinas, oxitocina y serotonina, hormonas que favorecen la relajación. Lo que hace que dormir juntos sea aún más útil para ambos. Quieren protegerte. ¿Está pensando en dejar que su perro duerma con usted? No se arrepentirá por muchas razones. Desde el vínculo que se crea hasta la protección que proporciona su mascota, hay mucho que ganar al permitir que su cachorro se acurruque por la noche. Nuestros compañeros caninos tienen un deseo innato de cuidar de nosotros, y sienten más ese impulso cuando están cerca de nosotros mientras dormimos. Los perros son increíblemente leales y cariñosos, por lo que tenerlos presentes durante un momento tan vulnerable tiene mucho sentido. Inculca una sensación de seguridad tanto a los humanos como a los animales. Así que si a tu mejor amigo de cuatro patas le encanta acurrucarse a tu lado cada noche, déjalo. No solo te dará mimos, sino también seguridad. ¿Qué hay mejor que eso? Les ayuda a sentirse seguros. Si está pensando en que su cachorro duerma con usted, sepa que puede ser beneficioso para ambos. Los perros son animales sociales y, al igual que nosotros, ansían sentirse cómodos. Cuando duermen en tu cama, sienten una profunda sensación de seguridad, al saber que su persona favorita en el mundo está a su lado. Esto puede ayudar a crear un vínculo más fuerte entre los dos, aumentar los sentimientos de seguridad, e incluso contribuir a un mejor comportamiento en general. No solo los animales se sienten reconfortados por la presencia de sus compañeros humanos, sino que, aunque parezca mentira, los humanos también podemos beneficiarnos. Se dice que el ronroneo constante de su respiración y el calor que desprende su pelaje actúan como potenciadores del estado de ánimo. Permitiendo a la persona sentir un estado casi meditativo en su presencia. Además, parece que dormir con un perro alivia el estrés, reduce la tensión arterial y ayuda a combatir la depresión. Todo ello sugiere por qué tanta gente quiere tener compañía, extra al dormirse. Incluso hay estudios que demuestran que las personas que dejan que su mascota duerma con ellos en la cama tienen un sueño más reparador por la noche gracias a la reconfortante presencia de su compañero canino. Comodidad. Si su cachorro prefiere su cama a la suya, podría deberse simplemente a que se está perdiendo algo de atención a la vez que desean estar más cómodos. Después de todo, ¿quién no quiere estar cerca de sus seres queridos? También podría indicar que su cachorro se siente estresado o ansioso cuando se separa de usted, estar cerca le permite sentirse seguro. Sea cual sea el caso, si tiene por delante una noche especialmente cálida, y cree que tener a su cachorro en la cama encaja en el plan. ¿Por qué no dejar que se una? Al fin y al cabo, el confort nocturno para ambos merece la pena. Te está demostrando amor. Es una verdad innegable que tener una mascota de cualquier tipo traerá más amor a tu vida. Una de las muestras más tangibles de ese amor es cuando tu perro decide dormir contigo. A menudo se acurrucará entre las piernas, se acurrucará bajo las sábanas o incluso saltará a la cama en busca de un espacio más cómodo. Cuando esto ocurre, es porque su perro está intentando decirle algo, usted le importa de verdad y se siente lo bastante seguro en su presencia como para estirarse y descansar cerca de usted. Yendo un paso más allá, permitirle dormir en la cama o cerca de ella también ayuda a mantener un vínculo saludable entre usted y su cachorro. Además de permitirle actuar como guardián, ya que los perros son animales intrínsecamente leales, mientras se gana poco a poco su confianza con el tiempo. RUTINA Los perros pueden sentarse a los pies de sus dueños para obtener atención o para expresar su deseo de interactuar. PROTECCIÓN Los perros pueden sentarse a los pies de sus dueños como una forma de sentirse protegidos y seguros. INSTINTO DE MANADA Los perros tienen un instinto de manada, y pueden sentarse cerca de sus dueños como una forma de estar cerca de su manada. COMODIDAD Los perros pueden sentarse a los pies de sus dueños para estar cerca de ellos y sentirse cómodos. AFECCIÓN Los perros son animales muy afectuosos, y pueden sentarse a los pies de sus dueños como una forma de expresar su amor y lealtad hacia ellos. OBEDIENCIA Y ENTRENAMIENTO Los perros pueden sentarse a los pies de sus dueños como una forma de mostrar su obediencia y seguir las órdenes de su dueño. COMO UNA FORMA DE EXPRESAR SU GRATITUD Y CARIÑO En resumen, los perros pueden sentarse a los pies de sus dueños por una variedad de razones, incluyendo atención, protección, instinto de manada, comodidad, afecto, obediencia y entrenamiento, y gratitud. Por algo los perros son los mejores amigos del hombre. Nos proporcionan compañía, cariño y apoyo, sobre todo cuando más lo necesitamos. Así que la próxima vez que su perro se meta en la cama con usted, no lo espante. Considéralo una muestra de cariño y deja que se quede. ¿Quién sabe? Puede que tú también duermas bien. Y ahora cuéntanos tú, ¿duermes con tu perro en la cama? Te leemos en los comentarios.